Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Procurador advierte a fiscales sobre peligros que acechan al Ministerio Público. La magistrada Miriam Germán Brito advirtió este viernes a los fiscales que anuncian un posible paro de labores, sobre todo a través de uno de sus gremios que íntimo en demanda de recursos a varios funcionarios del Estado, que el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses. En otras informaciones, conato de incendio ocurre en el Huacal, no reportan víctimas hasta el momento. Además, la ONAMED informa que se forma depresión tropical número 9. Se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas para este viernes en República Dominicana. En las globales, Vladimir Putin fortalecerá el ejército para seguir guerra en Ucrania. En los deportes, Che García llega al país para incorporarse al proceso de preparación de la selección dominicana de baloncesto con miras a la siguiente ventana clasificatoria para el Mundial de Baloncesto. En espectáculos, los Latin Grammy buscan extender maravilloso momento de la música latina. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debaco.deo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Vamos a ver!